Los yucatecos estamos listos para mostrarle al mundo todos nuestros atractivos turísticos. Es por ello que el Gobierno del Estado dio inicio a los trabajos de remodelación y ampliación de nuestro Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, para recibir con los brazos abiertos al Tianguis Turístico 2020, la gran feria turística con mayor importancia a nivel nacional. El proyecto contempla la renovación de la fachada sur, la recuperación total del Salón Chichen Itza y el reemplazo de todas sus luminarias, que ayudarán a reducir el impacto ambiental. Ampliación de 11.000 metros cuadrados para el área de exposiciones, nuevos módulos de baños en los salones y estacionamiento para vehículos a nivel de piso con área de carga y descarga para proveedores. El Gobierno del Estado construye y renueva espacios que pondrán a la vanguardia Yucatán. Seguiremos impulsando el desarrollo integral de los ciudadanos para seguir siendo el mejor Estado para vivir e invertir de todo México. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.